... Decíamos que Yaguarón es una de las zonas bastante afectadas también por la gran cantidad de lluvia acá. Ya lo atendemos al Intendente Luis Rodríguez porque lastimosamente se ha confirmado también el fallecimiento de una niña de apenas 8 años. Intendente, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, no, por favor. Eso es lo que te puedo decir. Bueno, Intendente, se confirmó que a raíz del temporal una pequeña de 8 años perdió la vida. Así mismo, fue un día trágico, una de las zonas naturales que nadie quiere ver, nadie quiere pasar, nadie espera. Se inundó, se inundaron dos barrios, se cortaron las rutas, se cayeron casas, casas a punto de derrumbarse, gente sin saber dónde dormir. Y también una niña de 8 años que también el día de hoy murió electrocutada. ¿Cuál es la situación actual de Yaguarón? Actualmente todavía hay varias casas que están bajo agua. Sí, aún así, a pesar de que las 10 y media de la mañana ya paró de llover, igual hay casas bajo agua. No sé por qué están atando en bajar también los colchones moscados, el agua se llevó gallinas, utensilios, olla, caterola de la gente de la zona más frágil, más humilde de nuestra ciudad. Y estamos pidiendo ayuda a la gobernación nacional y a la gobernación para poder hacer frente y manejar esta situación. Ahora, Intendente, hasta hace una hora aproximadamente nos decía la gente de la patrulla caminera que el kilómetro 49, que se cerró toda esta mañana por el desborde del arroyo, todavía estaba cerrado, todavía continúa o ya se liberó el tránsito ahí en la zona de Yaguarón. Intendente, ¿cuál es el reporte preliminar que tiene con relación a las familias afectadas? Tenemos aproximadamente 115 familias afectadas de forma directa, son dos casas que cayeron y siete están aquí con las paredes agujeadas por el desborde. Y por el resto de las colchones todos mojados, ropa que dejó el arroyo, los utensilios que son básicos para poder alimentar. Entonces, estamos viendo cómo podemos hacer con las familias los clubes que prestamos, los bomberos, la policía y las organizaciones sociales también están prestándonos una mano en este día. Creo que es inolvidable para nosotros. Intendente, finalmente, ¿esta familia de la que estás hablando, estos fueron trasladados a albergues habilitados en diferentes puntos de la ciudad? Así mismo. Por ejemplo, el principal albergue suele ser la escuela para auxiliadora, que hoy quedó como una isla que se podía ver a cinco o seis cuadras apenas. El club de independencia prestó sus instalaciones, la liga de Yaguaronina y otras instituciones también que están habilitando. Están habilitando. Capillas también que nos están ayudando, Rolando. Intendente, te agradecemos muchísimo, muchísimas fuerzas y esperemos que llegue la ayuda lo más rápido posible también por parte de las autoridades de la Secretaría de Emergencia Nacional. Muchas gracias por compartir esta tarde con nosotros. Gracias por escucharnos. Gracias, Rolando. El intendente de Yaguaron, Luis Rodríguez, con relación a esta situación terrible también, lo que pasa en Yaguaron. Hablamos de una niña de ocho años que falleció lastimosamente electrocutada en medio de este temporal. Hablamos de dos casas derrumbadas, siete están ahí nada más a punto de colapsar también y 115 familias afectadas. Así es que esa es la situación de Yaguaron y, por supuesto, la de otras ciudades también. Hacemos.